Hola, soy Sorimal Toros, esta es mi escuela, la escuela especializada en bellas artes de Ponce. Bienvenidos. ¡Gracias! No importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Sin mi pueblo en hermandad, se da la mano mi hermano. Ahí sale a relucir la esencia del morincano. Ahí sale a relucir la esencia del morincano. Yo no te puedo negar, siento orgullo por esta escrita. Que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Yo no te puedo negar, y mi corazón se afana. Que se sepa que por mis venas corre sangre borincana. Yo no te puedo negar, siento orgullo por esta escrita. Que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Yo no te puedo negar, y mi corazón se afana. Yo no te puedo negar, siento orgullo por esta escrita. Yo no te puedo negar, siento orgullo por esta escrita. Que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. ¡Bajo Boricua! ¡Espuña tu bandera! ¡Vamos a echarla para adelante, papá! ¡Que viva Puerto Rico! Yo no te puedo negar, siento orgullo por esta escrita. Yo no te puedo negar, siento orgullo por esta escrita. Que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Y estos son los cantores de... ¡Mayahó! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Por esta tierra querida! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Luchemos por esta islita! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Unidos en hermandad! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Con tu solidaridad! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡Unidos a la conquista! ¡Vamos, vamos Boricano! ¡No nos perdamos de vista! Vamos, vamos por Incanos, por esta llamada cona Vamos, vamos por Incanos, por Ingua santo en la luna Vamos, vamos por Incanos, por Inua, en la tierra del coquín O en la bandalla, el queso se siente en el alma y se lleva en la sangre Siento orgullo por esta esquina, yo soy boricua Siento orgullo por esta esquina, quiero que el mundo lo sepa Siento orgullo por esta esquina, yo no te puedo negar Siento orgullo por esta esquina, yo no te puedo negar Siento orgullo por esta esquina, que no importa lo que pase Siempre la encuentro bonita, que no importa lo que pase, siempre la encuentro bonita. Pero también uno lleno de bendiciones. Hoy tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros y con nuestros estudiantes. Recuerden que el amor, el cariño y el respeto no tiene límites ni distancia. Que sepa el mundo que en la isla conocida como Perla del Caribe, Isla del Encanto, Boriquén, Puerto Rico, no hay pandemia, huracán o temblor que nos detenga a seguir adelante y provocar con alegría un futuro educado y mucho mejor. Hoy todos colaboramos y que sepa el mundo que esta sí es la generación de Yo No Me Quito. Saludos a todos. Muy especial a los estudiantes del Programa de Artes Visuales de nuestra Escuela Especializada de las Artes de Pobos. En esta ocasión queremos felicitarles por continuar creando arte, por permanecer en nuestra escuela y permitirnos ser parte de la historia con ustedes de la mano. Gracias por cumplir con este gran proyecto, por decir sí, liberar sus mentes y aprender a producir arte. Gracias en particular por ser parte de mi vida, por ayudarme a aprender y a conocerles cada vez más. Que vivo muy, muy, muy orgullosa de todo lo que han logrado otros. Gracias a todos y muchas, muchas felicidades en este nuevo año que se aproxima. Que estoy segura que será mejor de lo que ya ha sido. Porque dentro de todo mal siempre hay un bien que aprender. Gracias a los padres que siempre están ahí dando su apoyo. Pido felicidades y espero verles pronto. Cuídense mucho y que sigan hacia adelante. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes estudiantes de la Escuela de Medias Arte. Mi nombre es el profesor Orlando Santiago Torres. Y quiero darles la bienvenida a mi hogar y decirles que estamos muy contentos de tenerles en nuestra escuela. Bajo estas circunstancias un tanto distintas a lo tradicional. Pero muy contentos y deseosos de ofrecerles nuestra clase, de ofrecerles nuestra experiencia. Y crearen ustedes los futuros artistas para la ciudad de Ponce, para Puerto Rico y para el mundo entero. Gracias, que tengan una feliz Navidad y bienvenida a nuestra exposición de fin de semestre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias. Recibamos con mucho entusiasmo a los estudiantes de la Escuela Elemental Western de Ponce, Peñuelas, quienes nos regalan una hermosa melodía para disfrutar la Navidad. Gracias, profesora Celiana Moreno, por todos estos años de entrega musical y por compartir con nosotros cada año. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Gracias! 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 Y aunque estemos online, el verdadero significado de la Navidad es estar en familia y también celebrar el nacimiento del niñito Jesús y estar siempre junto a la familia y disfrutarlo. Adiós. 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 Ahora disfrutaremos de un recuerdo maravilloso del coro de la centenaria Escuela Superior Ponce High, quienes han estado con nosotros desde un principio. Agradecemos siempre su esfuerzo y su dedicación. Muchas gracias, profesor Quiles. Disfrutemos. 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 Yo soy bolicua, si yo soy bolicua, yo soy bolicua del sangre y corazón, soy bolicua, soy bolicua, soy bolicua, soy bolicua. Yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas no existe parangón, nací en los montes del centro de mi tierra, yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas no existe parangón, nací en los montes del centro de mi tierra, yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas no existe parangón, nací en los montes del centro de mi tierra, yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas no existe parangón, nací en los montes del centro de mi tierra, yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas no existe parangón, nací en los montes del centro de mi tierra, yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas no existe parangón, nací en los montes del centro de mi tierra, yo soy bolicua, mi amor es cuanto rico, para mis vidas y olvidas novedas, ¡Gracias! 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 Hola mi nombre Nata Limari Luguer Rodríguez, tengo 10 años y estudio en la escuela de Bellas Artes, de Ponce, le quiero decir a mi pueblo bello Monzo de Puerto Rico que tengan feliz navidad y la pasen bien con su familia, y tomando las precauciones, ya saldremos de esto y nos volveremos a abrazar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Anoche ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. La música. La música. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Para. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.